Hola, hola familia, me dio súper rápido para que tengas en cuenta, esto vas a reclamar en Free Fire en próximas horas, para que tengas en cuenta video informativo express, ok, también te pregunto, aquí te dio la notificación de que me estás viendo en los comentarios, recalcar que cuando grabo este video, pues mi hermano, nos faltan ciertas horas, en este caso, al momento de finalizar esto, vas a reclamar varias recompensas, tenemos un acceso anticipado que tienes que saber, también arrancamos con este nuevo banner para la temporada 25 en de clasificatoria, ok, nos dice cambios en la tienda, más opciones de armas secundarias, y también reducción de precios en las armas, ahí está, las armas para que tengas en cuenta, el antes y el después, arrancamos con los regalitos de la temporada 25, aquí está una tablita, recalcando los créditos también, mi pana tu senpai, importante, en este caso, una tabla, pues el rango oro 1, que te digo bro, simplemente es la temática del pase bulla que nos ofrece carena, actualmente, pues esos son los regalos de rank, no, obviamente, tenemos también platino 1, nos entregan un skin de la SBD, dice temporada 25, es un skin exclusivamente del pase bulla, bueno, de la temática del pase bulla que estoy hablando, pero en la temporada de rango, atributos, para que tengas en cuenta, de Free Fire Latam, no son los mejores, pero al menos, digamos que pueden servir, ahí está la playera de heroico, de clasificatoria, recuerda, temporada 25, solamente aplica para personaje de hombre, ok, pues no es mucho, no es tan fachera como otras cosas, pero de repente te llama la atención, te pregunto, ¿te agrada o simplemente crees que no vale la pena esta recompensa y vas a subir de rango simplemente porque ya, no es que te motive realmente a reclamar ese premio? Pues ya está, solamente estamos verificando aquí, hasta el momento, 3 recompensas, vamos a ver los perfiles al llegar a heroico también, que es algo muy importante de la temporada, el icono de heroico, de clasificatoria, bastante básico, ya los iconos pues no son los mismos de antes, ahora solamente es puro relleno, ¿qué es esto? Ahora también tenemos esta siguiente recompensa, tenemos este skin de la sartén de morada 25, pues ok, ahí está el diseño, se vería de este modo al momento de estar con esta cosa pues equipada y listo, para que tengas la referencia, pues mi hermano, son recompensas, lo sé, muy básicas, en la próxima temporada de clasificatoria, pero es lo que tenemos actualmente. Y por último también tenemos estas recompensas en la roneta de tokens, pues gran parte de los jugadores me dijeron, Mister, esto no pienso recabrar diamantes, prefiero comprarme el pase, y la verdad tienen razón, ¿no? Porque esto, bastante complicado, y hasta aquí este video, cuídate mucho, nos vemos en un próximo video, dale amor de mi hermano en este video, para tomar como referencia el próximo videazo, bye.